Hola amigos y amigas, como siempre aquí saludándoles desde este su espacio, pues nada más para traerles este pequeño video informativo que es acerca de la vainilla. La vainilla que es un producto totalmente 100% mexicano, así que cada vez que nos comamos un helado de vainilla o un pastel de vainilla, estaremos comiendo algo de nuestro México. Ok, sin más ni más, vamos con el video. Pues como les estaba comentando amigos, ahora platicaremos acerca de la vainilla. Bueno, hace muchísimo tiempo, en el tiempo de los ancestros, había una muchacha muy, muy, muy hermosa que todos los brujos y los hechiceros de ahí, de esa tribu o aldea, como quiera que sea. Ellos decidieron que esa muchacha no se debería de casar porque era una muchacha muy linda. Entonces dijeron, pues se va a quedar así, no se puede casar porque eso es algo, como un regalo de los dioses. Entonces, pero como ya saben, siempre el amor se atraviesa y entonces ella se casó, bueno, tuvo sus amoríos con un aldeano de ahí. Estoy hablando directamente de Tajín, no sé si sepan, esto está en Papancla, Veracruz. Entonces, como todas estas personas se dieron cuenta de que había faltado ella, pues a ese mandamiento de no casarse y no tener ningún romance con nadie, pues los persiguieron muchísimo, asesinaron. Y en el lugar preciso donde los asesinaron, nació esta planta que todos los días les prendía este aroma. Y entonces toda la gente decía que el aroma era pues el alma de la princesa que había nacido ahí. Y entonces era una planta pues prácticamente sagrada y ahí fue donde se dedicaron a cultivarla hasta que, como ya sabemos, llegaron los españoles y todas estas cosas que sucedieron. Bueno, entonces antes esta planta se polinizaba de una forma natural que por ayuda de la abeja melipona lo hacían. Y entonces pasó mucho tiempo, este mandaron el, claro, Hernán Cortés mandó los primeros cargamentos hacia Europa. Entonces fue como si se hizo completamente pues famoso porque el aroma de este, de esta vaina es, claramente es una vaina por eso le dicen vainilla. Este, es muy muy buena y es muy cara. Entonces antes México era el único lugar donde se podía, este, cultivar esta planta porque la polinización, como ya digo, las abejas meliponas son las únicas que existen igual en ese lugar. Pero hace muchísimo tiempo, claro, otros países tratando de, pues de producirla y definitivamente no se podía porque no había una forma de polinizarlas. Hasta que, que un hombre de, de raza oscura se llama Elvon Aldias, él fue el primero que, que lo hizo a mano y entonces se dieron cuenta que pues sí resultó completamente el experimento y entonces empezaron a, a darse cuenta pues que lo podían hacer manualmente. Y ahora Madagascar, que fue donde la primera vez que hicieron la polinización, se ha convertido en uno de los grandes, grandes productores de vainilla y Indonesia. En estos dos países, antes todo era 100% la importación de México y ahora solamente es el 1% porque estos dos países están haciendo como siempre. Ya se sabe que siempre que roban un producto o por lo menos lo tratan de llevar a otros países, pues lo comercializan y también lo dan a un precio pues bastante bajo. Entonces, tal, este, pues este producto mexicano, 100% mexicano, está a punto de extinguirse amigos. Y todo porque no se le ha, no se le ha dado la suficiente importancia en nuestro país para que sigan estas personas cultivándolo y que se siga exportando porque es uno de los mejores y una de las mejores calidades que hay. Pero pues como siempre se sabe, ya sabemos que nuestros gobiernos, pues a veces no se hacen muchas, muchas cosas, especialmente por las cosas de la agricultura. Entonces, quería yo, pues pasarles nada más este dato que se me hizo bien importante y para que todos lo supiéramos. Así es que como la vainilla y el cacao son dos de las cosas que fueron 100% mexicanas y que ahora están en todo el mundo. Pues sin más ni más, los dejo amigos, cuídense, los quiero mucho, ya saben, denle dedito hacia arriba y suscríbanse. El continente...